La violencia no es solo matar a otros. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para despreciar a otras personas, cuando con malas acciones intimidan a tus hijos y te obligan a callar las injusticias, cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Esta violencia deja cicatrices muy profundas, difíciles de sanar. Las mujeres somos paz, somos vida, somos justicia, somos valientes, somos fuertes. Podrán alejarnos, pero el eco de nuestra voz nos liberará. ¡Gracias!